Muchas gracias a todos por acompañarnos en nuestro Grand Rounds de Trasplantes. Mi nombre es Alejandra Mulano, yo soy la coordinadora del Paso de Nefrología de la Cardio y es para mí un placer acompañarlos en la moderación de esta actividad. Les recordamos que al conectarse a esta conferencia, autorizan el tratamiento de sus datos personales, los cuales serán tratados de acuerdo a la Ley 1581-2012 y nuestra Política de Datos Personales, a la cual se puede acceder en la página www.cardioinfantil.org. De igual forma, le informamos que esta conferencia está siendo grabada. El chat de preguntas se encuentra habilitado en la barra de participantes. Les agradecemos dejar allí sus inquietudes, las cuales resolveremos al final de la sesión. Un agradecimiento especial a Estelas por vincularse con un patrocinador exclusivo de nuestra actividad. Hoy tenemos el honor de contar con la participación como expositor del doctor Federico Oppenheimer con la conferencia Consideraciones y Desenlaces de Trasplante Renal durante la Pandemia por COVID-19. El doctor Oppenheimer es médico de la Universidad Autónoma de Barcelona, internista y nefrólogo de la Unidad de Trasplante Renal del Hospital Clínic de Barcelona y ostenta una tesis doctoral de la Universidad de Barcelona. El doctor es pionero en trasplante renal en España, cuenta con más de 200 publicaciones en revistas médicas y actualmente es consultor senior de la Unidad de Trasplante Renal del Instituto Clínic de Barcelona y Urología del Hospital Clínic de Barcelona en España. Doctor, profesor, adelante por favor. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Muchas gracias doctora Molano. Buenas tardes a todos los que estén participando en esta conferencia y mi agradecimiento evidentemente a los organizadores por haber contado conmigo para hoy, para esta charla. Y voy a ir lo más rápidamente posible porque evidentemente el tema es inabastable, diría yo. Bueno, todos sabemos bien que la pandemia del COVID ha tenido un enorme impacto en la actividad de trasplante, en la actividad de donación, en la actividad de trasplante. Estos son datos publicados respecto a Francia y Estados Unidos en que se ve una relación absolutamente inversa entre la aparición de la pandemia, de las infecciones y la caída de la actividad de trasplantes de órganos o más concretamente trasplante de riñón. Este es el caso de Francia y esto es exactamente lo mismo o parecido en Estados Unidos. Curiosamente, en los datos de Estados Unidos hay que señalar que la reducción de la actividad de trasplante fue más marcada en la donación de vivo, que es algo que se puede aplazar y se puede posponer para hacer más adelante y fue más moderada y se recuperó más rápidamente con la donación de cadáver que con la donación de vivo. En España, el problema de la pandemia del COVID empezó a detectarse en febrero del 2020, se hizo evidente en marzo y el 13-14 de marzo se declaró el estado de alarma en España y, como ven ustedes, hubo una dramática caída en la actividad de donación. Estos son los donantes de órganos en España y, consecuentemente, hubo una dramática caída, casi paralización total durante unas semanas de la actividad de trasplante de órganos y, en concreto, de la actividad de trasplante de riñón. Aquí vemos la evolución de los casos de COVID diagnosticados a lo largo del año 2020 en España, en esta publicación liderada por la Organización Nacional de Trasplantes de España, en que vemos cómo, al inicio de la primera ola de la pandemia, hubo un incremento rapidísimo de número de casos de pacientes trasplantados de órganos reportados y que, con el efecto del lockdown, evidentemente, hubo una bajada muy significativa y muy rápida. Pero, después de eso, a partir del verano del 2020, apareció lo que se conoce como la segunda ola, que fue menos intensa en los casos diarios, pero más prolongada en el tiempo, aunque el número total de casos fue algo inferior. Estas fueron las dos primeras olas, luego vino una tercera ola y una cuarta ola, y probablemente estamos esperando la quinta ola para dentro de poco tiempo. ¿Qué consecuencias tuvo estas dos primeras olas, que es lo que se ha reportado ya respecto a la experiencia de trasplante de órganos en España, y específicamente también en trasplante de riñón? Vemos que la mortalidad global en trasplante de riñón fue del 20,2% de los 1.489 casos reportados. Comparativamente con pulmón es más baja, pulmón es muchísimo más alta la mortalidad, y es muy parecida a los trasplantados de hígado y de corazón. Y como factores de riesgo asociados estaba la edad, por encima de los 60 años, como riesgo significativo de mortalidad, y también la aparición en la primera o en la segunda ola. Hubo más mortalidad en la primera ola que en la segunda ola. Y no hubo ninguna relación entre el tipo de inmunosupresor en el momento de la infección y la mortalidad. Sin embargo, cuando analizamos, no toda la población reportada con infección, sino aquellos casos que requirieron hospitalización, que fueron aproximadamente dos terceras partes de los casos reportados, aquí vemos que, de nuevo, la edad sigue siendo un factor determinante, pero la ola ya no lo es. Es decir, aquello que aprendimos del manejo durante la primera ola, que pudimos aplicar en la segunda ola, no se tradujo en una menor mortalidad en la segunda ola, en aquellos pacientes que requirieron hospitalización, especialmente aquellos pacientes que requirieron cuidados intensivos. Esto es otra publicación multicéntrica española, con datos sobre todo de hospitales de Cataluña, en la cual se analizan los factores de riesgo de mortalidad asociada a la hospitalización, y vemos que en el análisis multivariante, lo que predomina sobre todo es, de nuevo, la edad, la presencia de síndrome de distrés respiratorio en el momento del ingreso, la enfermedad pulmonar y los niveles de lactodes hidrogenasa también en el día cero del diagnóstico. O sea que, de nuevo, tenemos el factor edad como un factor muy predominante en esta población. Se ha publicado una serie de datos de diversos centros, de un pool análisis, que seguramente se mezclan en diversas publicaciones a algunos pacientes, que deben aparecer seguramente en varias publicaciones a la vez, porque hay diversos registros nacionales, internacionales, de las diversas sociedades, y hay múltiples publicaciones al respecto. Lo interesante para destacar es que, de nuevo, la tasa de mortalidad en trasplante de riñón es del 19% globalmente en este análisis combinado de centros. La siguiente pregunta es, ¿la población trasplantada, en concreto, la población trasplantada de riñón, tiene mayor riesgo de mortalidad que la población no trasplantada? Bien, globalmente sí, porque sabemos que no hay un 19% de mortalidad, por suerte, en la población general, sino que es muchísimo más bajo, aunque difiere también según los países y las medidas de prevención. Pero, sin embargo, cuando analizamos a los pacientes hospitalizados y ajustamos la mortalidad en la población control versus la población trasplantada de riñón por diversos factores, como es la edad, el sexo, el índice de masa corporal, la presencia de diabetes, cardiopatía, etcétera, otras comorbilidades, vemos que ya esa diferencia en pacientes que están ingresados, insisto, esa diferencia ya desaparece. Y aunque hay otra publicación francesa en que le parece que sí que los pacientes trasplantados tienen algo más de mortalidad que la población hospitalizada no trasplantada, realmente luego tampoco hay tantas diferencias. ¿Por qué hay más mortalidad entonces en la población trasplantada? Porque hay mucha más incidencia de infección en la población trasplantada que en la no trasplantada. Con lo cual, también hay mayor proporción de pacientes que ingresan en la población trasplantada que en la no trasplantada. Y eso es básicamente lo que les lleva a que haya más mortalidad. No solamente el hecho de estar trasplantado, sino el hecho de haber más infección y requerir más ingresos después. ¿Cuál es la diferencia más notable entonces en los trasplantados y los no trasplantados? La inmunosupresión, por supuesto, el estado de inmunosupresión, aparte de la comorbilidad. Y entonces la siguiente pregunta es ¿qué manejo se hace con la inmunosupresión en los pacientes que se infectan? Bien, estos datos publicados este año respecto al manejo de las diversas drogas, vemos cómo la tendencia, sobre todo es en cuanto a los niveles de la calcineurina, a reducirlos, perdón, únicamente un 30% a retirarlos y a no modificarlos o reducirlos en aproximadamente un 70% de los casos. Sin embargo, en los antimetabolitos, como los micofenolatos, por ejemplo, la tendencia es mayoritaria a retirarlos, así como ocurre también en los pacientes tratados con inmunosupresión de metor. Es decir que la tendencia, sobre todo, es a reducir el inmunosupresión de la calcineurina y a retirar temporalmente los inmunosupresión de metor en los pacientes que ingresan, la tasa de retirada completa de la inmunosupresión es mucho mayor. ¿Y cuál es el manejo inmunosupresor que se hace en los pacientes infectados? Bueno, estos son datos del NIH, en los cuales se analiza, en función de la severidad de la infección, el tipo de manejo terapéutico que se va a hacer y, por ejemplo, los pacientes asintomáticos no se establece ninguna recomendación especial o si empiezan a tener algún síntoma como mucho utilizar desivir o dexametasona, a medida que los pacientes van teniendo... Perdón, que se me ha caído el auricular. Que me estén oyendo bien de nuevo. Sí, doctor. Lo oímos bien. Disculpen, que se me había caído el auricular. A medida que los pacientes van teniendo más sintomatología, sobre todo respiratoria, más distrés respiratorio, se va añadiendo dosis de dexametasona asociada a la red desivir o dar otros antiinflamatorios o anticuerpos monoclonales y, al final, los pacientes con la tormenta de citoquinas, lo que se está promoviendo es la utilización masiva de dexametasona y tocilizumab o análogos de tocilizumab como puede ser el sarilumab. Esto es la recomendación desde la NIH para la población infectada por COVID en general. La pregunta es, ¿la población trasplantada se maneja de forma distinta? Bueno, respecto a la minosupresión, ya hemos visto, ¿no?, como en los pacientes asintomáticos o con poca sintomatología clínica, lo que se suele hacer es reducir temporalmente los niveles de vetor o microfenolato y, si aumenta la clínica, retirarlos y, si ingresan al hospital, reducir o suspender también niveles de acalcina y neurina y el resto de manejo se hace de forma muy parecida a lo que se está haciendo en la población no trasplantada. El resto de fármacos que se van a utilizar es muy parecido. Esto es una publicación reciente de recomendaciones inglesas para la población trasplantada de riñón y que, básicamente, vienen a enfatizar lo mismo. El remdesivir, el tocilizumab, la dexametasona y, también, bueno, está utilizando el plasma de pacientes convalescientes. Interesante señalar cómo los ingleses recomiendan el uso de la ivermectina en todas las fases de complicaciones de la enfermedad, en todas las etapas, cosa que no es nuestra experiencia aquí en el clínico y yo creo que tampoco en España. ¿Qué pasa con las serologías en los pacientes trasplantados? Sabemos que el COVID puede ser asintomático en muchos pacientes, en muchas personas. ¿Qué pasa en la población trasplantada? Esta es una publicación muy interesante en la que se analizan un corte transversal en la determinación de serologías IgG que es a 1.000 pacientes trasplantados entre septiembre y noviembre de 2020, que es una publicación checa y de estos aproximadamente 1.000 pacientes a los cuales se hace serologías COVID, ellos constatan que 934 son 0 negativos y únicamente 68 de los 1.002 pacientes son 0 positivos. De estos 68, 19 seguirán asintomáticos y luego perdón, 19 serán sintomáticos y 49 seguirán siendo asintomáticos. Y de los 934 que eran 0 negativos, únicamente en 4 de ellos previamente habían tenido sintomatología clínica y por lo tanto habrían desarrollado COVID sin o con desoperación de anticuerpos post la infección. Ellos en la misma publicación constatan que existe una correlación entre la severidad de las manifestaciones clínicas y la presencia o la detección de anticuerpos anti-COVID en estos pacientes. cuando no hay manifestaciones clínicas prácticamente las serologías son negativas y a medida que aumenta la severidad de la infección aumenta la probabilidad de detectar anticuerpos anti-COVID en estos pacientes. Esta es otra publicación, esta es francesa en la cual analizan la evolución en el tiempo de las serologías COVID, IgG e IgM después de la infección y ellos observan que la tendencia es a reducirse la detección de anticuerpos a medida que pasa el tiempo pero tanto la intensidad como la presencia en el tiempo la persistencia en el tiempo es mayor es más significativa en los pacientes con infección severa que en los pacientes que no tenían infección severa. Esta es otra o otra publicación también francesa en la cual también analiza la detección de anticuerpos después de la infección y la caída de estos anticuerpos después a los dos meses y a los seis meses y ven también como en los pacientes en los cuales tenían una mayor severidad de la infección es decir que necesitaron ingreso hospitalario o necesitaron ingreso en intensivos también había parecían los títulos más altos de infección pero luego la tendencia es en todos ellos a caer los títulos después de la infección. La cuestión siguiente es el tema de las vacunas no sé si voy muy rápido pero yo creo que será mejor así para que tengamos más tiempo el tema de las vacunas en los pacientes trasplantados bien en el momento de esta publicación del New England Journal of Medicine para España y para Europa en general se habían aprobado cuatro vacunas dos que utilizan codifican RNA mensajero y otras dos que utilizan un adenovirus como vector de la infección. Las diferencias a nivel de la población trasplantada es sobre todo que las que utilizan RNA mensajero tienen aparentemente o teóricamente menor riesgo de tener alguna activación vírica por el vector del adenovirus que se ha descrito que es aunque es muy raro es posible y la eficacia clínica pues también es superior es conocido que en la población general en los ensayos clínicos la eficacia es del 95% en las que utilizan RNA mensajero que en las que utilizan un adenovirus como vector que está entre el 70 y el 90% dependiendo de los diferentes ensayos clínicos. Por lo tanto yo creo que al menos en nuestro ámbito es mayoritaria la utilización de vacunas que utilizan RNA mensajero tanto la de Pfizer como la de Moderna en los pacientes trasplantados de riñón. Al menos en nuestro ámbito eso es lo más habitual. Estuvimos esperando mucho tiempo y con grandes expectativas la posibilidad de disponer de vacunas y empezar a vacunar a nuestra población trasplantada. Los primeros datos que nos llegaron en Estados Unidos fueron algo decepcionantes. Esta es una publicación yo creo que es la primera publicación en la que se reportan el impacto la eficacia de la vacunación en la población trasplantada de órganos sólidos y en la que se veía que solo un 15% tenía anticuerpos detectables después de la primera dosis un 46% no tenían anticuerpos ni después de la primera ni de la segunda dosis y un 39% no tenían anticuerpos después de la primera dosis pero sí que tenían anticuerpos después de la segunda dosis con lo cual la eficacia después de completar las dos dosis de vacunación de estos pacientes que todos eran con RNA mensajero fue del 54% perdón estas estudios con ambas vacunas yo creo que era un 50% aproximadamente en cada uno de los grupos esta es otra publicación que es muy reciente es ahora del mes de agosto también grupos americanos en lo que ya detectan cuál es el impacto en la inmunización de estos pacientes pero respecto a un grupo control y ellos ven como la cantidad de anticuerpos la titulación de anticuerpos y la proporción de pacientes con titulación positiva es muchísimo más baja en la población trasplantada que en la población control únicamente de un 37,5% de los pacientes tenían serología positiva y cuando ellos analizaban con qué factores clínicos se podía asociar la mala respuesta a la vacunación estaba la edad estaba la utilización de triple terapia y especialmente el empleo de micofenolato como inmunosupresión de base en estos pacientes la pregunta es si hay alguien que se atrevería a retirar temporalmente la medicación o al menos el micofenolato en estos pacientes para conseguir una mejor eficacia de la vacuna y la respuesta es por mi parte es que yo no lo sé y yo no sé si me atrevería a hacer eso en mis pacientes trasplantados curiosamente hay también una publicación muy reciente sobre el impacto o la eficacia de la vacuna en 20 pacientes perdón en 40 pacientes trasplantados que estaban en unos inmunodepridímenos con Belatacep y en este caso curiosamente todavía es peor la eficacia de hecho únicamente un 5,7% de los pacientes tenían anticuerpos después de la segunda dosis de la vacuna y cuando se analizó la inmunidad celular en estos pacientes exactamente pasó lo mismo únicamente en 7 pacientes de los 23 en los que se analizó la respuesta celular aparte de la tecnología tenían solo un 30% de ellos tenían respuesta celular por lo tanto en este grupo de pacientes con Belatacep la respuesta es muy baja ¿cuál podría ser la buena noticia? lo que muchos centros estaban planteando bueno si la respuesta a la segunda dosis ha sido tan mala ¿qué puede pasar si añadimos una tercera dosis? hubo un primer en la publicación norteamericana con casos muy heterogéneos en que los pacientes por su cuenta habían buscado la manera de conseguir privadamente una tercera dosis que en algunos casos será de la misma tipo será otro tipo de vacuna etcétera pero este es un trabajo que se ha publicado más recientemente con 101 pacientes preceptores de un trasplante de órgano sólido de ellos 78 son trasplantados de riñón y vemos cómo la respuesta de la prevalencia de positividad o de encontrar positividad después de esta tercera dosis aumenta hasta casi un 65 o 70% de los pacientes es decir que realmente aumenta el número de pacientes que responden eficazmente cuando se les da una tercera dosis y no solo eso sino además la intensidad de la respuesta la titulación de anticuerpos aumenta significativamente después de esta tercera dosis con lo cual abre una cierta esperanza y un cierto interés a conseguir poder vacunar a nuestros pacientes con una tercera dosis en España todavía estamos esperando la población del ministerio para poder hacerlo y poder facilitar esta tercera dosis a nuestros pacientes el mensaje que también dan en este trabajo es que a pesar de eso pues hay una proporción importante de pacientes que no responden a esta tercera dosis tampoco y que por lo tanto el mensaje es que hay que mantener hay que seguir con las medidas de precaución las medidas de barrera de aislamiento de los pacientes y también la posibilidad de poder vacunar y tratar correctamente y detectar a tiempo las posibles conversiones en la población que rodea a la población trasplantada la población que convive con ella etcétera etcétera esta publicación que también es muy reciente es interesante porque también analiza el impacto de la respuesta serológica en en los pacientes con una tercera dosis de la vacuna de Moderna y aquí lo que analiza es un grupo de pacientes a los que no habían respondido o sea que no tenían detectados los anticuerpos tras una segunda dosis o o sea que eran absolutamente negativos o que tenían una tasa de anticuerpos por debajo del mínimo considerado de positividad es decir completamente negativos o sea indetectables en el momento de la segunda dosis o muy poco detectables entonces ¿qué pasa cuando nos dan una tercera dosis? ellos lo que ven es que aquellos pacientes que tenían una pequeña seroconversión detectable pero que no llegaba al mínimo sí que aumentaba la respuesta esa tercera dosis pero eso no era así con los pacientes que eran absolutamente negativos no llegaban a tener un mínimo de positividad de acción que se considere aceptable por lo tanto esto ayuda no sólo a comprender lo que está pasando con las terceras dosis sino también quizás a focalizar dónde debemos realizar el esfuerzo si tenemos posibilidad pero restringida de una tercera dosis pues intentar usarla en aquellos que al menos tenían una mínima respuesta después de una segunda dosis y esto es otro trabajo en que también analiza la respuesta de la vacuna pero a los pacientes que ya han pasado el COVID que intenta responder a realmente los que ya han pasado el COVID deben vacunarse también o no es necesario que se vacunen aparte del tema de si la vacuna puede ayudar a proteger sobre más cepas de las que el paciente sufrió con su infección que sería ya por sí mismo algo importante para recomendar vacunar también a los pacientes que ya se han visto afectados en este caso lo interesante del trabajo es que se ve que los pacientes que han tenido la infección cuando se analiza tanto la respuesta serológica como cuando se analiza la respuesta a diversos antígenos y la intensidad de la respuesta se ve que es mucho mayor en los pacientes después de esta tercera dosis es decir que los pacientes trasplantados que han sufrido el COVID con una sola dosis de vacuna tiene una respuesta muy muy amplia después de esa vacuna pos infección y por lo tanto parece razonable que la la recomendación que al menos es la que se hace en España es de que los pacientes que han trasplantado que han tenido COVID se vacunen cuando han pasado tres o seis meses de la infección y que con un asolado si sería suficiente podía corroborarse en este trabajo en este trabajo francés el siguiente el siguiente tema sería que hacemos con los donantes de órganos que han sufrido una infección por el COVID se pueden utilizar se deben rechazar evidentemente aquí hay mucha controversia y sobre todo hay todavía poca experiencia y poca información pero ya hay algunas publicaciones por ejemplo esta publicación de Estados Unidos en que reporta seis casos ahora no recuerdo si es de Estados Unidos o es inglesa yo creo que esta es inglesa y básicamente la información que da este trabajo lo más importante es que estos seis casos de trasplante de pacientes con donante que habían sufrido COVID han ido bien ninguno de los pacientes ha experimentado COVID después del trasplante y luego el dato clínico relevante es que en todos los donantes hay que examinar la PCR en una muestra del lavado bronco alveolar no solo a nivel nasofaringeo sino que hay que sacar muestras a nivel pulmonar este es un trabajo que yo creo que es inglés este es un trabajo que es norteamericano en el que reporta diez casos trasplantados y aquí todos han ido todos han ido han ido bien y sobre todo también habla de los consejos para en qué casos se debería aceptar al donante y en qué casos no se debería aceptar el donante en función por ejemplo del tiempo desde cuando se detectó la primera PCR en estos pacientes evidentemente si hace poco tiempo pues sería desaconsejable si ha pasado un mes o más de un mes ya se podría aceptar si los síntomas que tenía el paciente están activos o ya han desaparecido obviamente si están activos es desaconsejable si los datos radiológicos eran muy severos o había pocos infiltrados lo mismo si el CT de la PCR era muy bajo o era más alto pues evidentemente con CTs bajos tampoco sería recomendable si la exposición ha sido si ha habido una exposición al COVID menor en menos de dos semanas o es mayor o no ha habido o no se sabe y finalmente si la clínica ha sido severa que han necesitado antidrogas síndrome antiinflamatorio es decir los casos graves de COVID es decir el mensaje es moderación utilizar sólo casos en que claramente el COVID en nuestros pacientes ha sido COVID leve que hace ya más tiempo que las serologías las PCRs han negativizado desde hace más tiempo etcétera etcétera porque he revisado tengo que decir que yo llevo el registro de la unidad de trasplante del clínico de los pacientes que han tenido COVID positivo que nuestros y hemos identificado 192 pacientes infectados de una población teórica de unos 1400 1500 pacientes que están vivos funcionantes pero que deberíamos reducirla sobre todo realmente a los 800 900 pacientes que tienen un seguimiento directamente activo por nosotros porque hay pacientes que ya desde hace muchos años se están controlando en otros centros y no y que no hemos tenido a muchos de referencia de ellos y no estamos seguros si habrán tenido infección o no o sea que vamos a reducir un poco el espectro de la proporción de pacientes teóricamente que se han infectado yo creo que es alrededor de 200 sobre 800 o 900 casos no se sabe con exactitud cuántos son vale de estos 192 nosotros hemos tenido información directa porque los ha más atendido nosotros de 126 y hay otros 66 casos que nos han reportado bien los pacientes o bien los propios centros que hacen el seguimiento de estos pacientes que son trasplantados nuestros de estos 126 pacientes en nuestros 69 han tenido que ingresar en nuestro centro o en otro centro pero que son pacientes que han tenido ingreso perdón estos 69 son en nuestro hospital y 57 no han que no han requerido ingreso el primer caso que tuvimos nosotros fue el 4 de marzo o sea que desde marzo del 2020 hasta la actualidad hemos tenido estos 192 casos la la distribución de estos pacientes pues 60 a 40 más o menos masculinos femeninos mayoritariamente son trasplantados de riñón o de riñón páncreas en un promedio de edad de 57 años aunque hay 5 casos de menos de 30 y otros 5 de más de 80 entre 80 y 89 años la media son 57 años y la distribución del grupo sanguíneo es muy parecida a la de la población normal y la población trasplantada no hemos visto un predominio mayor en ninguno de los diversos grupos sanguíneos en esta diapositiva vemos el número de casos por semanas desde marzo de 2020 hasta la actualidad y vemos como coincidiendo con la primera ola de marzo abril del 2020 con la segunda y la tercera ola sobre todo esta tercera ola a partir de octubre noviembre y esta última ola que nos ha venido desde principios de verano más o menos coincidiendo con las olas en la población general hemos tenido también más ingresos de nuestros pacientes en cuanto a la distribución en función del tiempo de los años que llevaban trasplantadas tres casos en que llevaban menos de tres meses ocho entre tres y seis meses y trece entre seis y doce meses es decir veinticuatro casos de infección en el primer año y luego predominantemente entre un año y cinco años y luego posteriormente van bajando pero hemos tenido casos que llevaban treinta o más de treinta años trasplantados por suerte eran pocos los que se han infectado aunque también es verdad que hay muchos menos pacientes que lleven tantos años trasplantados ¿no? Muy importante cómo fue la forma de presentación clínica en cincuenta pacientes fue un síndrome viral nada más en cuarenta y uno fue un síndrome viral pero que a los días posteriores evolucionó hacia neumonía en cuarenta casos ya debutaron directamente con neumonía cuarenta y cinco casos no tuvieron síntomas o fueron oligosintomáticos algunos se detectaron por PCR de screening por hacerse pruebas para para ingresar al hospital o por contacto con un paciente sospechosos etcétera etcétera y en once casos no tenemos información exacta de cuál fuera la forma de presentación ¿no? Y los síntomas iniciales bueno algunos pacientes por oligo o monosintomáticos pero muchos de ellos tenían varios síntomas predominantemente fiebre o fiebre y tos 26% ya tenían presentaban disnia una cuarta parte de ellos tenían diarrea o tenían cefalea también había muchos pacientes que expresaban sensación de cansancio de malestar general artromialgias etcétera y menos pacientes que claramente tuvieran alteraciones con pérdida del gusto o del olfato la inmunosupresión de estos pacientes casi todos se llevan se llevan con tacrolimus con minofricofenolato y esteroides o tacrolimus en niveles de metor y esteroides pero había dos pacientes con velatacep y un paciente tratado con rechazo crónico que había recibido solo una o dos dosis de tocilizumab ¿cuál fue el manejo de estos pacientes? en el 72% de los casos se aumentó la dosis basal de corticoides y en algunos de ellos recibieron dosis con bolus de corticoides sobre todo los que estaban ingresados ya en planta o en las UCIs un 44% de ellos requirieron tocilizumab 43% hidroxicloricina y acitromicina y un 37% caletral opinavir ritonavir tanto la hidroxicloricina como la acitro como la caletra son de la primera ola básicamente luego este manejo se ha abandonado porque ya se ha demostrado en ensayos clínicos que no tienen ninguna eficacia y se ha puesto ya por tocilizumab remdesivir varicitinib en algunos casos en 12% de los pacientes se les ha dado plasma de pacientes convalescientes esto es el manejo que se está haciendo ahora sobre todo en los pacientes ingresados la inmunosupresión como ya hemos dicho retirada o reducción temporal en función de la severidad y el requerimiento de ingreso y aumento basal de los de los costicoides y de estos pacientes manejados por nosotros un 35% requirieron ingresar en intensivos o en intermedios porque necesitaban oxigenoterapia y un 13% de ellos necesitaron ventilación mecánica los días de hospitalización fueron de casi tres semanas con un rango entre tres días y prácticamente tres meses y hemos tenido 37 pacientes que fallecieron lo que representa un 19% de los pacientes ingresados que es menor que lo que se describe en la literatura por los pacientes ingresados aunque hay que decir que hay siete pacientes de estos 69 que todavía están ingresados y por desgracia algunos de ellos graves que podrían también fallecer respecto a la serie total de 192 pacientes han fallecido 27 que nosotros tengamos detectados porque puede haber casos de no información y hay diez casos que están ingresados en otros centros y que todavía no tenemos información del alta de estos pacientes o que no hemos conseguido saber cuál es su evolución o sea que en teoría habría un 14% de mortalidad global y esta serie de 192 pacientes del clínico ¿cuáles son las medidas que hemos adoptado en nuestro hospital para intentar frenar la infección por una parte bueno hemos empezado a vacunar a todos los pacientes en cuanto haya sido posible los centros de trasplante en Cataluña se han hecho por disposición de las autoridades sanitarias son los responsables de contactar y vacunar a los pacientes trasplantados nosotros hemos contactado a todos los que creemos que están en seguimiento y les hemos facilitado el poder venir a vacunarse por otra parte los pacientes de lista de espera se han vacunado a todos ellos hemos protegido a los pacientes que ingresaban para trasplante de varias formas una de ellas obviamente tener espacios seguros libres de COVID que dispone el hospital haciendo PCR continuadas a los pacientes ya del personal sanitario y altas muy rápidas en nuestros pacientes hemos facilitado el alta a domicilio con seguimiento con hospitalización a domicilio si el paciente estaba ingresado en su casa pero lo seguimos manejando con la ayuda del equipo de hospitalización a domicilio del hospital y aquellos pacientes que viven lejos del hospital o que vienen a trasplantarse al clínico o sean de otras comunidades autónomas el hospital dispone de un acuerdo con los hoteles que paga el hospital para que estos pacientes se den de alta también a los cuatro días si puede ser a un hotel con tratamiento por parte del equipo de hospitalización dado a domicilio hemos intentado hacer toda la telemedicina posible minimizar las visitas presenciales minimizar sobre todo al principio el uso de timoglobulina y rituximab ahora ya tenemos más seguridad y se maneja con más soltura hemos hecho una pausa en las biopsias de protocolo para evitar ingresos hospitalarios y además porque no había cámaras en el hospital para ingresar ahora ya tenemos más facilidad para hacer ellas para hacerlas y por supuesto todos los trasplantes todos los pacientes en lista de espera vacunarlos y todos los trasplantes que hacemos de vivo se han de vacunar antes ¿por qué? obviamente porque hemos visto que la respuesta a la vacunación es mucho mejor antes del trasplante que después del trasplante pues bien ¿cuál ha sido la experiencia de el impacto de la vacunación en los pacientes trasplantados? bien empezamos a vacunar en marzo aunque en febrero hicimos un ensayo clínico con casi 150 pacientes que ahora explicaré muy rápidamente antes de la aprobación de la vacunación pero pudimos hacer como ensayo clínico vacunamos a 150 pacientes y a partir de marzo ya se empezó a vacunar a todos los pacientes y de hecho el primer paciente que se trasplantó ya habiendo recibido una dosis de vacuna pero no las dos porque fue muy rápido fue el 13 de marzo y tres pacientes trasplantados habían recibido una sola dosis dos pacientes se han trasplantado sin vacunarse porque no han querido vacunarse porque han rechazado la vacuna y en 61 casos los pacientes que se han trasplantado que representa el 92% de los pacientes que hemos trasplantado desde marzo hasta ahora pues habían recibido la vacunación completa aparte de esos pacientes que 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 perdón de estos pacientes que hemos trasplantado ya con vacunas hemos visto en nuestra serie de registro de seguimiento de estos 192 pacientes que 40 pacientes que estaban vacunados previamente del trasplante han hecho infección por COVID estaban ya vacunados y han hecho la infección de estos 40 pacientes en 11 casos hicieron la infección muy poco después de la primera dosis antes de de los 14 días y de hecho es posible que se diagnosticara la infección por las manifestaciones clínicas de la de la vacuna en cinco casos hicieron la infección dentro de los dos de las primeras semanas de la de la segunda dosis es decir aún no habían completado las dos dosis y de estos cinco casos dos pacientes fallecieron y hubo otros 24 pacientes que ya habían recibido la vacunación completa y a pesar de eso hicieron la infección y por desgracia tres de ellos fueron éxitos tres fallecieron y cinco están todavía ingresados es decir que la vacuna no protege todo lo que quisiéramos a nuestra población trasplantada y eso en parte se debe a que si analizamos prospectivamente el efecto de la vacuna como han hecho otros centros que ya hemos explicado antes y como hemos hecho nosotros en un ensayo clínico prospectivo con 148 pacientes hemos estudiado la inmunidad celular y la inmunidad humoral antes de administrar las vacunas y después de administrar las dos dosis de la vacuna de moderna y hemos visto que habíamos detectado 31 casos de estos 148 que ya tenían anticuerpos o inmunidad celular positiva detectada antes de vacunarse y solo 117 se considerarían todavía naif antes de la vacunación cuando analizamos el efecto de la vacunación tanto en los pacientes trasplantados naif como los que ya tenían una respuesta serológica voy rápido porque veo que me está acabando el tiempo hemos visto que curiosamente de la población naif hubo una respuesta a la vacuna baja aproximadamente de un 30% pero de los pacientes que 60-70% que no crearon anticuerpos cuando se les analiza la inmunidad celular el 50% de ellos a pesar de no detectar anticuerpos sí que tiene una respuesta por inmunidad celular por una respuesta a células T con lo cual la protección frente a la vacuna teóricamente en los trasplantados subiría hasta casi el 70% como lo he visto también en uno de los trabajos franceses es decir podemos esperar que la población trasplantada que recibe la vacuna por RNA mensajero puede ser la eficacia de un 70% si miramos las que tienen serología o tienen inmunidad celular y los factores que se asocian a la mala respuesta en nuestro ensayo fue el ser diabético o haber recibido recientemente dentro del primer año timoglobulina o persistencia de una linfopenia post trasplante y para concluir ya sumarizar decir que la actividad de trasplante se ha visto muy afectada por la pandemia especialmente durante la primera fase luego hemos sabido trasplantar conviviendo con la pandemia que la mortalidad global es muy más alta que en la población general pero sobre todo o únicamente sobre todo en los pacientes que requieren hospitalización y sobre todo por su conmoralidad que la mortalidad se ha reducido globalmente en la segunda ola de la pandemia pero no así la mortalidad en los pacientes que requieren ingreso que la edad la presencia de otras comorbilidades un intervalo corto del trasplante o la necesidad de especialización o cuidados intensivos se asocian a una mayor severidad o mortalidad de los pacientes que se recomienda la retirada temporal de los antiprolecinativos y los biológicos así como la reducción de la retirada de los inicios de la calcinebrina en los casos más severos que los fármacos empleados dentro del COVID en trasplante han variado a lo largo del tiempo a medida que hemos ido teniendo conocimiento de su eficacia o no al igual que pasa en la población general y el uso es exactamente o va en paralelo a lo que se está haciendo en la población general y finalmente que la vacunación frente al COVID es inferior a la de la población general y muchísimo inferior a la de la población en diálisis por lo tanto hay que vacunar a los pacientes en diálisis antes del trasplante y seguir protegiéndolos después de la vacunación porque la población la vacunación no es total y nada más aquí termino muchas gracias por su atención y si les parece voy a dejar de compartir la pantalla doctor muchísimas gracias por su conferencia excelente como siempre quisiera dar inicio a la serie de las preguntas tenemos tres preguntas por ahora en el chat la primera es del doctor Benavides quien le agradece por su excelente revisión y por compartir su experiencia y la pregunta es si personalmente usted convertiría transitoriamente a los pacientes con Belatacept antes de vacunarlos es una buena pregunta yo creo que creo que sí lo que pasa me imagino que deberíamos individualizar la indicación del Belatacept si es porque pertenecen a una indicación de nuevo propia del hospital o es una conversión por nefrotoxicidad o por otras causas pero yo creo que a la vista de la falta de eficacia yo creo que no estaría mal hacer una pausa temporal de Belatacept y pasar a tacroesteroides quizás porque el microfonato tampoco sería bueno habría que individualizar pero la respuesta es sí muchas gracias la siguiente pregunta a ver aquí es del doctor Roberto Pineda él menciona que las dos dosis para pacientes renales trasplantados para aumentar la respuesta inmunológica pues debería plantearse y la pregunta viene a si el paciente si el paciente tuvo COVID independiente de su gravedad la respuesta inmunológica sería igual con las dos dosis de vacunación o si debe depender de la gravedad si el paciente fue asintomático leve o si requerió ventilación mecánica muy interesante la pregunta yo creo que o quizás yo no he buscado o no he encontrado porque realmente si buscan en PugMed COVID y kidney transplantation hay como ochocientas publicaciones ya y he intentado no saltarme ninguna importante porque he estado revisando desde la primera hasta la última al menos por encima yo creo que seguramente al igual que sucede en los pacientes que responden que crean más anticuerpos cuando más severa es la infección entiendo que los que hayan tenido una infección muy leve quizás es recomendable dar las dosis de vacuna y aquellos que han tenido más grave quizás con una serie suficiente yo creo que bueno si se puede vacunar todo el mundo con las dos dosis porque podamos sería excelente sería perfecto si tenemos que optimizar y priorizar a quién vamos a vacunar y a quién no pues evidentemente a los que han pasado el COVID como mínimo a todos ofrecerles una dosis de la vacunación y la segunda si podemos mejor que sí aunque no sabemos si estamos tirando el dinero la tercera pregunta está un poco relacionada desde la ciudad de Santa Marta y es acerca de cuál sería su recomendación de cuándo vacunar con la tercera dosis sobre todo en países como el nuestro en el que no se miden los niveles de anticuerpos y que se pudiese tener un gran porcentaje de pacientes sin protección inmunológica yo creo que tampoco estamos midiendo de rutina los anticuerpos nosotros a toda a toda población o como respuesta a la vacunación yo creo que visto las varias publicaciones que hay yo creo que la tercera dosis en la población de trasplante debería ser mandatoria para toda la población de trasplante y ojalá que todos la podamos conseguir y la podamos administrar yo no encuentro más preguntas en el chat pero me atrevería a preguntarle su opinión acerca de las mezclas de vacunas en nuestro país una gran cantidad de pacientes fueron llevados a vacunas con Sinovac nosotros casi no utilizamos Pfizer y menos en las poblaciones digamos trasplantadas recientemente hemos visto algunos trabajos que sugieren que la mezcla de las vacunas podrían estimular más la producción de anticuerpos quería escuchar su opinión por un paciente en especial que tengo con dos dosis de Sinovac que tengo interés de ponerle una tercera y pensaba en pasarlo a una dosis única puede ser de Janssen puede ser de Pfizer yo no le puedo dar ninguna recomendación basada en evidencias porque yo creo que yo no en trasplante no he visto o se me ha escapado nada al respecto perfecto no en trasplante no 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 lo sé usted qué haría pues yo tengo ganas de mezclar pero pero sí quería escuchar su opinión acá llegaron dos preguntitas más mientras tanto no lo sé yo no sabía qué decirme honestamente quizás sí ok gracias doctor las otras dos preguntas son del doctor Eduardo Zoniga que está de Bogotá él empieza diciendo que una de las recomendaciones actuales es vacunar antes del trasplante dada la carencia de órganos cómo manejar los potenciales receptores que no desean vacunarse inactivándolos en lista cuál es su recomendación bueno entramos en un terreno ya complicado porque en la población general al menos en España no es mandatoria la 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 vacunación y entonces yo creo que no podemos discriminar a los pacientes que no quieran vacunarse respecto a la entrada en en lista de espera o o la no priorización del trasplante yo creo que es un terreno complicado yo no lo haría honestamente porque creo que si en en otros contextos fuera el trasplante no se está haciendo que yo sepa no deberíamos hacerlo tampoco en trasplante lo que sí que hay que insistir intensamente a los pacientes de que se vacunen yo tengo pacientes sobre todo chicos jóvenes que no se querían vacunar y he conseguido que alguno se vacune y pues desgracia tengo un paciente no esto del clínico no mío pero que es del clínico de 26 años que está ingresado en otro hospital y que no se había querido no se había vacunado y está en la UCI en otro hospital ahora mismo ¿no? entonces yo creo que son argumentos potentes y también tengo que decir porque nosotros hemos hecho hemos estudiado la respuesta durante el confinamiento de la población trasplantada a la respuesta a su protección ¿no? y sorprendentemente bueno sorprendentemente no razonablemente la población trasplantada es muy consciente de los riesgos que tiene y mayoritariamente es muy exigente a la hora de seguir el confinamiento y las barreras de protección quizás la gente más joven no tanto pero yo diría que los trasplantados estaban esperando la vacuna sobre todo la mayoría de ellos estaban esperando la vacuna y los que no están trasplantados que están en diálisis yo creo que mayoritariamente están vacunados todos o casi todos porque si no en diálisis también hay peligro de contagio en las unidades de diálisis es un esfuerzo enorme de vacunar en diálisis no sé si respondo creo que sí señor y hay una última pregunta también del doctor Soñiga menciona que ustedes en el clínico han sido uno de los abanderados del uso de los emetor por sus efectos antivirales pregunta cuál es su opinión de los emetor en COVID Muy buena pregunta nosotros nos hemos manejado como los antimeratabolitos es decir en los pacientes que se han infectado nos hemos retirado temporalmente ¿vale? Hay gente que apunta que la inmunosupersión en general y quizás los niveles de emetor especialmente podían ser útiles para evitar la tormenta de citocinas de la inflamación que viene después pero eso no está bien estudiado y nadie ha hecho un estudio prospectivo para ver el impacto que puede tener el retirar los niveles de emetor o el retirar el nicofenolato o no retirarlo y con eso prevenir la tormenta de citocinas y las neumonías que aparecen tardíamente ¿no? El efecto antiviral contra el COVID yo creo que no está demostrado entre los niveles de emetor y yo creo que de momento sin evidencias lo que impera es la prudencia Hablo de siempre desde la humildad de decir que creo que no está publicado porque ya digo he intentado buscar en todas partes y quizás alguien me dirá usted no ha mencionado tal publicación puede ser que la haya y se me haya escapado y eso sí lo sentiría mucho Muchas gracias Por ahora no veo más preguntas en el chat Yo me anticipo dándole las gracias por tan excelente revisión y doctor por su humildad y por toda su amabilidad en compartir con nosotros su experiencia Muchas gracias por acompañarnos Muchas gracias también a los participantes Y buenas tardes ya casi aquí buenas noches Buenas tardes Colombia Un placer estar con ustedes Doctor siempre bienvenido Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación Gracias a los participantes por su asistencia y nuevamente gracias a Estelas por todo el apoyo para desarrollar esta conferencia y ojalá sea hasta una próxima y cercana oportunidad Ojalá presencial ¡Sí! Es posible Ojalá pronto que sea que sí Ok Ok